Santiago de Cuba es en estos momentos una de las cinco provincias con mayor incremento de casos de VIH-Sida. Según estadísticas del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, el aumento de diagnósticos es de un 15% anual. Este año, por ejemplo, el 2017, se ha mantenido por encima del año anterior. Aún cuando el 2016 fue el año de mayor diagnóstico en Santiago, con 248 nuevos diagnósticos. Entonces, por eso es un programa que debemos priorizar, que la población debe conocer estos elementos, porque realmente la percepción del riesgo, los cambios de comportamiento son básicos para el control epidemiológico de este tipo de infección. Unas 20 personas acuden diariamente al Laboratorio Provincial del Suma para realizarse la prueba rápida y conocer en solo 10 minutos su estado serológico. La prueba rápida es muy específica. Hasta ahora tiene un nivel de confiabilidad de más de un 90%. Está disponible este año, a diferencia de años anteriores, el país ha comprado un volumen importante de pruebas rápidas para disponerla en la población. Incluso ya están en las áreas de salud para que las personas accedan. Lo que queremos es que todo el mundo se preocupe por conocer su condición serológica. ¿Algún requisito para hacerse esta prueba rápida? Se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer su prueba y no hay nada, solo la voluntad y el deseo de conocer su condición serológica. 18.122 pruebas convencionales de VIH se han realizado durante el primer semestre del año 2017. De ellas, 4.844 han sido por diagnosticador rápido. De procedencia coreana, el SD-Violine funciona con el reactivo cubano Humeliza y detecta el virus de VIH con un 99,1% de confiabilidad, aunque no es una prueba confirmatoria. Se realiza bajo supervisión de un especialista de la línea de consejería. La consejería es una herramienta importante dentro de la prevención de las ITS porque tiene tres objetivos principales. Primero, prevenir nuevas infecciones. Segundo, proveer de apoyo psicosocial y emocional a las personas ya infectadas con las ITS. Y tercero, propiciar la utilización de otro sistema de salud a partir de un servicio de derivaciones que tiene. Desde el mes de agosto de 2016, la provincia de Santiago de Cuba confirma los casos de VIH en solo 7 días. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabrejas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.